¡Hi! ¿Qué tal, tripulantes? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Chicos, les traigo una partida con Caitlyn. Vamos a llevarlo contra un Zaylas. Pensé que me tocaba contra Zerat, pero el Zerat tiene Smite. Así que, pues nada, a ver qué sale. Esperemos que sea una partida larga. Ya saben que las partidas largas son mucho mejores para YouTube. Y pues eso, agradecer a las personas que constantemente están apoyando este canal. Y esta vez toca Caitlyn One Shot. Vamos a llevarla Full Letalidad. Porque Caitlyn Letalidad tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Desventajas conocidas con Caitlyn Letalidad. La poca velocidad de ataque y la velocidad de ataque con Caitlyn es muy, muy bueno. Porque consigues cargar el crítico del tiro a la cabeza mucho más rápido. Y sin la velocidad de ataque, pues solo contarías con un par de básicos en un enfrentamiento y quizás con las habilidades. Y por una razón tengo tirones. ¿Por qué estoy teniendo tirones, man? Loco, ¿y esos tirones qué? ¿Qué está pasando aquí? Interesante. Creo que debería liberar espacio en mi disco duro. Dios mío. Los directos, les voy a decir. Si no hubiese cancelar ese otro ataque. Loco, qué horrible eso de... De los tirones. A ver. Vamos a solucionarlo ya de una vez. Vamos a ahorrar, no sé. Voy a ahorrar un poco de cosas que tengo aquí. Estoy seguro que es esto de aquí. Elimino. No sé si se alcanza a ver los tirones que yo tengo, pero yo sí los veo. Ahora ya no se traba, eh. Bueno. Sí, creo que ahí sentí como que se iba a trabar un poquitito. Voy a ir con cuidado nada más. Muy bien. 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 Perfecto. Tengo que seguir borrando un par de cositas porque siento que esto se me está dando tirones. Y bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Yo creo que vamos a sacar letalidad. Esto de aquí. Un poco de esto. Y sí me gustaría seguir borrando cosas. Que siento que me consumen. Como esto de aquí. No, ya he hecho. Eso no. Ahí tengo un rel. No puedo borrar eso. Tiene un grifungle. Muy bien. Bien. Perfecto A base, lo bueno es que no se cayó esa placa Ey, minion asqueroso No saques la placa Bien Tenemos esto de aquí Otra kill más Te juro que esto, pienso que Bueno, el error de los spikes Que le están dando los saltos Era por Por lo que comenté Que es que tengo la memoria súper llena De videos y todo eso Y no tanto por Por la tarjeta de video Espero que no se esté muriendo la tarjeta de video No porque no Quiera comprar, no porque no pueda comprar una nueva Sino que no quiero comprar una nueva No porque no, no para comprar una nueva Man, esta Q fue demasiado Demasiado bien puesta Como para poder esquivarla Solo podía regresar Ay, que rabia Si regresaba y le tiraba la guerra Lo mataba No podía correr Ni en planerecha ni siquiera Solo tenía la opción De regresarme Pero en mi mente No estaba planificado Regresarme Qué troleada Aparte no tengo velocidad De movimiento Por eso es de aquí Qué triste Qué triste Qué triste Dios mío Estos spikes Están Fatales Sí, yo creo que Es la tarjeta de video Está muriendo Gente Y no la voy a cambiar ¿V continue痴? Bueno Acabaló ¿Qué? 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 Coisa Yo Ya lo mandamos a base de nuevo Me lleve a uno al menos, Van Al menos a uno me llevo Que horrible eso del Serath esquivar al Grave y la R del Silas ¿Será que realmente eso le servirá Contra de la Caitlyn? Letalidad Si fue muy heavy eso de ahí Fueron demasiadas cosas por esquivar Y por qué moverme Creo que va a subirme la Dios mío, la E Contra de la R del Silas La R mejor la tira mañana El Alex Armando Hay diferencia De soportes GG GG Diff Sub Man, que triste Si hay diferencia De soportes Ese literalmente Serat No se ha ido De mid Todo el rato Y Alistar No gana ni bot No rota No ayuda Es que literalmente Apenas Tira la R Es que ni la R La sabe tirar bien Esa partida Estaría muy simple Si literalmente Los jugadores De esta partida Cumpliesen Lo mínimo De su rol No es que ganen Lo mínimo El Alistar Lo mínimo que tendría que hacer Es por lo menos Saber aturdir Pero es que no sabe ni eso Y eso es un problema La partida El revestimiento De barretas Caerá pronto Se acabó Bueno, no ha recibido mucho El Alistar Hizo algo Ya no hay diferencia De soportes Ok, me llevó La racha Aparte no se llevó La racha Pensé que era tan estúpido Como para literalmente Robarse la racha Al menos Yo lo veía No sé si alguien más Que está viendo este video Vio como literalmente Se robaba la racha Con el básico Pero no Decidió decir Soy inteligente Soy un ser evolucionado No voy a dar el básico De manera innecesaria Esperaré que la Caitlyn Le dé el básico Ahora Hay diff De top GG No man Pero si tengo a varios Aquí en la mid lane Es que si hay diff De team La verdad Es que Por más que no quiera decirlo Es que todo mi team Se están papeando Y aparte son Darío Debería poder ganar línea Dime un segundo Ah pues bien Vamos a ver si con eso Logran ahí Remontar un poco La partida Aunque me doy cuenta Que el set No En realidad No ha escalado tan bien La partida Vamos a seguirnos Quejando De la diferencia De team Que hay Perfecto Perfecto A ver si logro irme Son dragones de fuego Me sirven Todos los dragones De todo Bueno Me lleve al set Al menos Me lleve al set Al menos Y saque Otra torre Saque dos torres Ahora vamos a intentar Ir a la botlane Curiosamente No han sacado la torre Pensé que la habían sacado Alguien me está escribiendo A ver Se lo papearon Literalmente la bot No O sea La listar Está contra la vain sola Dice Jódanse Voy a poner Ese güey Así Literalmente es lo que puso Así de imbécil Se veía Muerto No No ¡No! Por tomar una screenshot Vamos a ir por la de acá Vamos a ir por la de acá ¿Cuánto oro me da esto? 5 de oro más 34 Acabo de ganar 40 de oro solo por haber retirado la R Perfecto, nos falta solo un nivel para tener la R al máximo Porque ahorita mismo estamos haciendo 1.100 de daño nada más O sea nada más, solo ese poquito Voy a ver si logro sacar la torre de bot Da 600 de oro Vamos a ver si logramos colocar una trampa aquí Voy a colocarme en este lado Para que no me dañen Ni me maten Tremendo baile morboso Man, ¿qué pasa con mi team? Loco, les acaban de tumbar Casi el nexo solo Estando 4 vs 3 Y de los 3 Esos dos hay las que va mal No puedo ni creerles Que eso es impresionante Lo que sí es una locura ¿Qué pasa con este equipo, loco? Eso no tiene sentido, mano 60 de oro prácticamente Man, les tumbaron casi todo Es que eso es una locura No tiene sentido Casi acaban la partida Estando 3 3 vs 4 Y lo peor de todo es que De los 3 Uno va mal Que es el Silas Y lo peor de todo es que Y haberme sacado este item de aquí Pero bueno, ya no lo hice Así que supongo que el de aquí Sí, porque no tengo nada mejor que sacarme Para conseguir el AD máximo con este de aquí Y lo peor de todo es que Man Es Dios ¿Qué más quieren que haga team? ¿Qué más quieren que haga? ¿Qué más quieren de mí literalmente? El real 1 vs 9 El real Voy a chillarles para que chillen estas basuras Casi lo borro Yo creo que si no hago lo de aquí Ya puedo ensotear al será de una R Sé que algunos estarán pensando Ya déjalos perder Y pienso exactamente lo mismo Pero Como es partida de Youtube Creo que hay quien intentara ganar Cuando es partida De stream Y no hay Literalmente fin Para ese tipo de cosas Pues ya sorrenderé una vez De hecho me quedaré con él Porque van a venir a por él Aquí A lo mejor Otra torre que cae Pero nosotros ya tenemos 600 AD Nuestra R hace 1600 Creo que es suficiente Como para borrar al Cerat Que empiece la cacería de Cerats Y de Vaynes No deberían ir por él Deberían pushar Como las hacen de Lee Sin Pero yo voy a probar mi R La verdad No sé a quién le pegué Pero Se llevó un buen susto ahí ¿Será que tengo que ir a base? Es que no confío en estos tontos Erra Tiene que ir a base No sé ¿Era No sé No sé Músculos 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 Ma Uno de vida se quedó Alamán Qué lindo se vio eso Qué lindo se vio eso Dios con estos Spikes Qué triste Qué triste con los Spikes Vamos, que muera De una sola R En 15 segundos tengo la otra R De una sola R Man, ya lo mataba Uno de los dos se iba Y pues nada chicos Si les gustó la partida recuerden que pueden dejar like Pueden suscribirse y comentar como siempre Gracias por ver, gracias por estar aquí Y ya los veo en el próximo video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!